Alza mano, alza, vamos a inclinar balanza Este hip hop es la danza, pa'l que sueldo no le alcanza Pa' llenar la panza, cansa camellar lo que se gasta Basta, la gente de mi tierra no es mansa Basta de la farsa, aquí gritamos hasta La victoria siempre en defensa de la pacha Y en ataque de los fachas, que reprimen a las marchas Empuñando cachas, quitando el aire con sus hachas Estilina Wild Ride, Resin' Price, rezan a su Christ Mientras violan Human Rights, dicen que es tan nice Yo defiendo al viento, llevando a la praxis mi fe ¿Y cómo fue? Hoy, enviado por Bachue Pal débil desensuerte, y éxito al fuerte Silencio y me no importa, dejo rimas tras mi muerte Conocerme es fácil, si me escuchas Así como el hip hop, fight the power Puño arriba y con capuchas Anteriormente la mente tenía más poder que todos los jodidos presidentes Pero de repente alguien lo vio porque lo viamos Entonces los hijos de puta nuestra mente controlaron Anteriormente la mente tenía más poder que todos los jodidos presidentes Pero de repente alguien lo vio porque lo viamos Entonces los hijos de puta nuestra mente controlaron Este hip hop es la danza, pa'l que el sueldo no la alcanza La gente de mi tierra no descansa Pero en defensa de la pacha La victoria siempre En defensa de la pacha